Bueno, nada más que claro que ellos públicamente decidieron apoyar a otra fuerza política el estatuto del partido es muy claro en ese sentido de que quien lo realice o quien realice actos contrarios los intereses de nuestro instituto político automáticamente queda fuera para nosotros ya no son periodistas, ya no forman parte del PRD afortunadamente no tienen participación en los órganos como es el consejo, como es el secretariado y por eso sentimos que no es necesaria su participación y políticamente bueno pues también queda demostrado que no lo necesitamos porque sin ellos hubo buenos resultados, hubo avance, hay saldos positivos pasamos de la media nacional, ellos tomaron la decisión ellos fueron los que convocaron a votar por otras fuerzas políticas desafortunadamente donde lo hicieron, porque si no estuvieran diciendo que por ellos ganó el partido a quien dijera decidieron apoyar, Coatzacoalco apoyó el PAN Urizaba pierde el PAN, Jalapa pierde el PAN entonces Suéngel queda muy claro que está fuera de orden y en el caso de Uriel pues acá en Jalapa sacamos más votos que cuando él fue candidato entonces queda muy claro que no fue necesario su participación y en el caso de Uriel